esta pregunta que te hacen qué tal tu derrota verso miguelito perdiste con miguelito si me ganó miguelito 3 a 1 a un macho ostras la línea que pasó a nadie escuchado este momento corte en corte corte en corte en la mala paga apaga desconecta carlos vamos a ver si también funciona creo vamos vamos conseguimos ganar problemas jaque donde va el rey vamos con torre por ay tengo miedo vamos con que con torre a 2 la verdad que está que ha sido una jugada bastante mala pero tenemos que intentar aguantar torre g2 no quiero poner algún truco torre 2 torre 2 consigo comer la torre ahora yo atraco esto yo creo que sí pasando por aquí la verdad que sí no pero ese peón me extrañaría mucho que pudiera pararlo jaque aquí ya la torre llega jaque y se nos han acabado los jaques y absolutamente todos con un torre aquí jaque y ya tenemos que abandonar qué final más buenas que nada hay para sacarlos a ver abandonar qué pasa aquí torre por D8 y aquí pensaba hacerte una interesante pero no sé si funciona de hecho no 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 funciona ay vale 6 por qué no me 6 más tranquilo y hacerte una un sacrificio ahí que no tenía ningún sentido vamos con que con el rey aquí cuidado que me estoy apurando muchísimo ay consigo ganar por tiempo no 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 no